Llega el escenario, los chicos de los Latin, da el ritmo, se viene esta canción, el vuelo. Y para ti mi amor, te canta el cielo y tu vida en Perú. Oye Tiota, oye Sayu, Sayu, tú me amas, te amo como siempre más, te extraño, te necesito, yo vengo para ti. Amor, el tiempo entre mi vida es hoy, fuerte y más fuerte, amor, que siempre lo has olvidado, es hoy, grande y más grande. Amor, el tiempo entre mi amor, que siempre lo has olvidado, es hoy, grande y más grande. Y con cariño, para todos los jóvenes de Perú, y los amigos de San Cristalio, a Tino María, a Francisco. Amor, el tiempo entre mi vida es hoy, grande y más grande. Amor, el tiempo entre mi vida es hoy, grande y más grande. Tu me amas mucho, me ha extraño, amarte tanto así. Te extraño, te extraño tanto que no me vuelvo con palabras que explicas Amor, el tiempo que vivimos hoy, vuelve y más vuelve Amor, el tiempo que vivimos hoy, vuelve y más grande, tú me amas Y te amo como nunca me, te amo siempre y más Te extraño, te extraño y te necesito y oigo para ti Amor, el tiempo que vivimos hoy, vuelve y más grande, tú me amas Amor, el tiempo que vivimos hoy, vuelve y más grande, tú me amas Amor, el tiempo que vivimos hoy, vuelve y más grande Amor, el tiempo que vivimos hoy, vuelve y más grande, tú me amas Oye que rico, ahí estamos chicos, seguirme con Maldito Amor, el tiempo que vivimos hoy, vuelve y más grande